Bueno, nos van a realizar un festejo por el Día Internacional de la Enfermera. El año pasado también nos lo realizaron y nos hacen la entrega de uniformes, y una comida y una rifa de regalos. Pues la verdad es un trabajo muy bonito, que no se compara yo creo con ninguna carrera. Es mucha entrega física, pero aparte también involucra mucho la forma de ser de las personas, los sentimientos y todas esas cosas. Pues yo creo que son muchas. Yo creo que nunca pierdes la sensibilidad, ni siempre te pasan cosas que te dejan marcado. Yo creo que eso no se termina. No, la verdad es que no, porque no tengo ningún familiar que sea enfermera. Realmente fui la primera en la familia, y yo creo que fue algo que siempre estuve bien firme, que quería ser enfermera, y pues gracias a Dios lo logré, ¿verdad? Yo sé que muchas personas piensan en la cuestión económica y piensan en otras circunstancias, y no sé, toman la decisión de estudiar otra carrera o algo diferente, pero la verdad es que ese no es mi caso. Siempre me ha gustado la enfermería, y yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a estudiar, estudiaría lo mismo. El trabajo que tenemos o el trabajo que desempeñamos día con día, te encuentras de repente con cosas difíciles ante la vida, que dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto? Y de repente sí te llegan a bajar el ánimo, pero yo creo que, no sé, será una entre mil, o sea, realmente es raro que algo te llegue a bajar las pilas, así que ya no quiero saber nada de enfermería, la verdad es que no.